En su cuna ya no puedo humir La negrita lo humir Si tú durmas yo te voy a comprar Una cunita color Mamá la negrita Ay seré solo el hombre de la cunita Y la negra merece Ya no sabe qué hacer Pero tu drume negrita Que yo voy a comprar Nueva cunita Que tendrá tapita Y también cascabel Si tú durmas yo te compras un melón Muy colorado Si no durmas yo te traigo un babalajo Que la papa o tu drume negrita Ay que yo voy a comprar Nueva cunita Que tendrá tapita Y también cascabel 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.